hola amigos sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de iván trujillo y de alquimia interna amigos en este vídeo os traigo unos sencillos ejercicios una cortita rutina que nos va a servir de una manera sorprendente para tonificar y reafirmar la piel del cuello para prevenir la aparición así como para eliminar lo que conocemos como la papada pero antes de dar paso a estos efectivos ejercicios os comento que si todavía no os habéis suscrito no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita y señalar recibir todas las notificaciones para que así youtube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis a medida que nos vamos haciendo mayores amigos la musculatura de todo el cuerpo va perdiendo esa tonificación que le caracteriza y eso mismo sucede con la musculatura y la piel que tenemos en el cuello de ahí que sea importante pues trabajar esta zona con los ejercicios que os voy a mostrar a continuación primero de todo para prevenir pues su descolgamiento y segundo si ya ha empezado a caer un poco pues para ayudarle a volverlo a subir a su sitio como ya sabéis amigos en todos estos tipos de práctica a mí me gusta hacer los ejercicios completos con todas las repeticiones para que me podáis acompañar y ya desde la primera vez que veáis el vídeo pues podáis practicarlo junto conmigo y empezar a sentir pues esos beneficios que nos puede aportar bien pues vamos a empezar ya con estos ejercicios vamos a realizar un total de cuatro ejercicios cada uno de los cuales lo vamos a repetir diez veces lo vamos a hacer a un ritmo natural sin forzar los podemos hacer todos los días sin ningún tipo de problema mirad para el primero de los ejercicios lo que vamos a hacer simplemente es manteniendo nuestra cabeza alineada con el resto del cuerpo la espalda recta el cuerpo relajado lo que hacemos es esto vamos a inclinar un poquito la cabeza como si quisiéramos llevar la oreja al cuello pero no forzamos no notamos una tensión desagradable notamos aquí un estiramiento y a continuación volvemos a llevar la cabeza al centro lo hacemos hacia el otro lado y así simplemente esto son ejercicios muy simples pero muy poderosos amigos de acuerdo vamos a empezar con el primero vamos a ello además de ayudarnos a tonificar la musculatura del cuello este sencillísimo ejercicio nos está también aliviando las posibles tensiones que pudiéramos llegar a tener en el cuello realízalo de una manera muy suave y notarás rápidamente ese alivio no 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 Amén. Bien, pues vamos a pasar al segundo de los ejercicios que es igual de sencillo que el primero. Simplemente manteniendo el cuerpo recto, cabeza alineada, vamos a llevar la cabeza, giramos hacia un lado, volvemos al centro, giramos hacia el otro lado, volvemos al centro. Simplemente esto, sin forzar, no forzamos en ningún momento el cuello, los hombros. Los hombros intentamos también que no se nos tensen, que no suban, que estén relajados, caídos, de manera natural. Empezamos amigos, vamos a ello. Igual que el ejercicio anterior, este también nos puede servir para aliviar las tensiones que pudiéramos llegar a tener en la zona cervical y de hombros. Y si además lo haces acompasado con la respiración, es decir, cuando gires la cabeza hacia atrás, tomas aire, y cuando la devuelvas hacia adelante, sueltas el aire, estarás consiguiendo una gran relajación. Gracias. 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 Con el tercero de los ejercicios, haremos lo siguiente. Mirad, pongo un poquito así ladeado, para que se vea con más claridad. Lo que haremos es llevar un poquito la barbilla hacia delante, estirar así de manera suave y volver a acercar. Simplemente esto. Vamos a empezar. Venga, vamos a ello. Amén. Y ya llegamos al cuarto y último de los ejercicios. Si en el tercero llevábamos la barbilla hacia delante, en este cuarto lo que vamos a hacer va a ser proyectarla un poquito hacia arriba, sintiendo cómo trabaja toda esta zona. De esta manera, mirad. Subimos, bajamos. Al subir, no forzamos cervical. Nunca la forzamos. Lo hacemos de manera suave, relajada. Y vamos a subir hasta donde empecemos a sentir que trabaja esta zona. Si tenemos tensión en la zona cervical, pues subimos un poquito menos. Pero con poco que subamos la barbilla, ya vamos a empezar a sentir el trabajo en la musculatura y en la piel del cuello. Vamos a empezar, amigos. Gracias. 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 Saludos amigos y muchísima salud para todos. Gracias. Gracias.